Hola muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video sobre el nuevo trailer para la segunda temporada de Anjou no Yashahime Bueno, antier se publicó un nuevo trailer para la segunda temporada de Anjou no Yashahime Y una imagen promocional de esta, que el trailer se lo estaré dejando en la descripción de este video y en los comentarios Y la imagen promocional estará apareciendo en pantalla Pues la segunda temporada se estrenará el 2 de octubre Y por cierto, Saki Fujita se unirá al elenco de voces siendo Ion Y bueno, de este trailer podemos ver a Seshomaru y Inuyasha pudiendo juntos Luego vemos a Towa y Setsuna con al parecer nuevas armas Les darán un power up por lo que se ve Y una escena que me gustó fue cuando Muroa se va volando Y Inuyasha está con Aome y se ven a lo lejos Espero y por fin en esta segunda temporada estén juntos Igual Towa y Setsuna con Seshomaru y In Y eso ha sido todo por hoy Espero y les haya gustado el video Y les haya servido la información Sobre el nuevo trailer para la segunda temporada de Anjou no Yashahime Que no crean que me he olvidado de este anime Pero bueno, nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!